MNZ, Roboto. Bienvenidos a Roboto News Semanal. Roboto News es presentado por Antel. Avanzamos juntos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y junto a Natalia Arralde daremos las noticias más relevantes del mundo tecnológico. Spotify comenzó a estar disponible en India, el segundo país más poblado de la Tierra, con features particulares. Las características especiales de Spotify India son recomendaciones en múltiples lenguas, Spotify Free con control total, una serie de playlists con música de Bollywood, Tollywood, Collywood y actores Punjabi. Y City Playlists, básicamente, que suena que está candente en Mumbai, Delhi, Bangaluru y Chennai. La llegada de Spotify a la India es un gran paso en nuestra estrategia de crecimiento global, dijo en comunicado de prensa Cecilia Pist, directora global de mercados de Spotify. Una pieza fundamental de esa estrategia es mantenerse en contacto con la cultura global y al mismo tiempo dejar espacio para la adaptación local. Disney se juega todo por Disney+, la plataforma de video por streaming que prevé lanzar sobre fin de año. Según The Information, la compañía finalizará la mayoría de las licencias que tiene con cadenas de TV en América Latina y en Europa para transmitir sus programas en un plazo de dos a tres años. En ese sentido, es muy probable que Disney Channel, Disney Junior y Disney XD trasladen sus contenidos a la nueva plataforma. AT&T está en conversaciones para vender sus acciones de Hulu a Disney, según informa Variety. El gigante de las telecomunicaciones tiene un 10% de la plataforma de on-demand Hulu. Si se consuma el acuerdo, Disney terminará siendo el dueño del 70% de Hulu, ya que su 30% le sumará el 30% de 21st Century Fox, una vez que finalice la adquisición de la mayoría de los activos de Fox. El otro accionista destacado de Hulu es NBC Universal, de Comcast. Actualmente se dan dos cosas al unísono. Disney quiere más control de Hulu, se volvería su plataforma de contenidos adultos y AT&T y WarnerMedia necesitan enfocarse en la nueva plataforma de on-demand que piensan lanzar en el último cuatrimestre de 2019. Roboto News es parte de Dovecast. Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza roboto y en facebook.com barra amenaza roboto. Roboto News Semanal fue presentado por Antel. Hasta la próxima. ¡Gracias!